Con el son de mi guitarra ando queriendo cantar Las chacareras del pago salgan todos a bailar Ya suena un bombo legüero, me piqueteo en mi zonco Bajo la luna del monte, churito en mi cantar ¡Qué bonito, qué bonito! Dicen que el diablo anda cerca, seguro quiere bailar Chistó el fogón encendido cuando empezó a zapatear Solté mis grillos al monte, solté mi voz al cantar Las chacareras del pago y nunca lo olvidarás Se armó la fiesta en el pago con el sonar de un violín Seguro que está penando por su llanto el cretín Ya se han marchado los viejos, las viejas quieren bailar Y relincho a mi caballo en medio en la oscuridad No le aflojís, musiquero, justo me empiezo a olvidar Esa mujer que fue ingrata, esa que me ha apagado mal Solté mis grillos al monte, solté mi voz al cantar Las chacareras del pago levantan Las chacareras del pago, estos son los que muencar Segunda polvareda La nuestra primera MI La nuestra primera es un pilgrimage Y aquí sabemos que el dia más o menos Suscríbete a todo el vídeo piece